Tenemos ya los lugares, pero queremos también que respeten y que guarden silencio, por favor, para poder dar los nombres de las ganadoras y si van a apoyar, que apoyen, por supuesto, con aplausos y con porras. Vamos a entregar el premio, Eric, del mejor traje típico. Bueno, pues entonces, el traje, el traje que se lleva, el sentimiento más bien, la persona que se lleva, se lleva a la premiación, el reconocimiento al mejor traje típico, es Verania Nictekha. Verania, ¿dónde está Verania? A ver, Verania, por favor, paso al frente. Aquí está Verania. Muy bien, pues vámonos entonces ya a la entrega del tercer lugar. El tercer lugar es nada más ni nada menos que... Ah, ¿verdad? Vamos con el cuarto lugar. Bueno, a ver, vamos a checar. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, vámonos entonces con el cuarto lugar. El cuarto lugar es para... ¡Gabriela! Un paso al frente, Gabriela, por favor, para recibir tu... Ella es Gabriela Chávez Dorantes. Gabriela Chávez Dorantes. Cuarto lugar es esta ocasión. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber participado. Es Gabriela Chávez Dorantes, se lleva el cuarto lugar. ¡Abre! 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 Muy bien, pues muchas felicidades. Vámonos con el tercer lugar, Erick. El tercer lugar es nada más y nada menos que para... ...Spedy Zaret, Ororato, Tornés. Tercer lugar para Spedy, Ororato, Tornés. ¿Dónde está Spedy? Un paso adelantito, mi querida Spedy, por favor. Ahí está, ella es Spedy Zaret, Ororato, Tornés. Ganándose el tercer lugar en este certamen 2018. Señorita Flor de la Jamaica, vamos con qué premiación, mi querida Maki. Claro que sí, en un momentito más, después de que le pongan su banda. Que le entreguen, por supuesto, sus flores y su reconocimiento. Además, bueno, por supuesto, merece llevar esa corona que le luce y le combina muy bonito con ese vestido que trae ella puesto. Pero a ver, no se escucha, ¿dónde está la porra de Spedy? ¿Dónde está la gente que apoya a Spedy? Ahí está, exactamente, la gente de Spedy. Gracias también por estar con nosotros. Vamos ya... ...a lo que va a ser el segundo lugar, mi querida Maki. El segundo lugar corresponde a... ...Ángela Santos Nava. Ángela Santos Nava, se lleva el segundo lugar en esta ocasión y en este 2018. Ángela, lo mismo, te lo pido, por favor, para que hagamos esto mucho más rápido. Si das un paso enfrente, muchísimas gracias. Ahí está Ángela. Muy bien, pues, en este momento también se le va a hacer entrega de su ramo de flores, de su banda y su reconocimiento, además, bueno, de un regalo muy especial para ella. Pues ahí está el reconocimiento a segundo lugar para Ángela Santos Nava. Imagino que estamos ya, también, acercándonos, a punto de conocer, Maki tiene el resultado del primerísimo lugar. Muy bien, pues, la verdad que... ...qué emoción, qué emoción, porque ha valido la pena, ha valido la pena estar aquí, ha valido la pena el desvelo, ha valido la pena, por supuesto, el tiempo, el esfuerzo que se le ha invertido, por supuesto, para llegar a conocer quién será la próxima señorita Flor de la Jamaica 2018. Así que todas hicieron una labor excelente, todas dieron lo mejor de sí, pero así son estas cuestiones de los concursos y, por supuesto, el jurado calificador, calificador, pues, con su experiencia, nos ha dado quién será la próxima señorita Flor de la Jamaica, que lo vamos a conocer en unos instantes más. ¡Qué nervios, qué emoción! Oye, platicamos hace un momento con Verani y le preguntábamos que cuál habrá sido para ella, en su punto de vista, pues, el proceso más complicado de todo lo que se dio para el día de hoy. Y ella decía que era parte de la adaptación, venir conociendo a cada una de las compañeras, con diferentes culturas, diferentes educaciones, pero bueno, pues, a fin de cuentas, lo mejor de todo esto era que se llevaba ya exactamente la amistad de todos, de todos y cada uno de sus participantes. Vamos a ir con el primer lugar, ¿de quién se va a tratar? ¿Viguerda Maggi? Así es, y el primerísimo lugar, la señorita Flor de la Jamaica 2018, 2018, es nada más y nada menos que para... Ahí está. Bueno, pues, yo le voy a pedir, no únicamente a la porra de las participantes, sino en general, todo Tecuanapa, les pido por favor, que demos un fuerte aplauso al momento de dar ya el nombramiento en este primer lugar. ¡Vámonos a recibir a nuestra actual reina, Flor de la Jamaica 2018, Tecuanapa Guerrero, ¡Pelania! ¡Muchísimas felicidades, Pelania! ¡Muchísimas felicidades, Pelania! Y la porra de su gente, que la quiere, que la apoya. Y miércoles de la corona, Erick, ¿me ayudas a entregar este reconocimiento a Ángela Santos-Nava? Y miércoles de la corona, Erick. Y miércoles de la corona, Erick, ¿me ayudas a entregar este reconocimiento a Ángela Santos-Nava? Y miércoles de la corona, Erick, ¿me ayudas a entregar este reconocimiento a Ángela Santos-Nava? ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues fíjate que prestan son reconocimientos por esta edad y a mí se me hace gusto y si no te acuerdas conmigo, vamos a entregar a nuestro jurado, las ramitas representantes del jurado en esta ocasión, que hagan el reconocimiento previo a las participantes que tenemos todavía pendientes, por favor. Bueno, le pido a la profesora Gabriela, no, la profesora Gabriela va a invadir al reconocimiento, ella fue jurado por nosotros desde el puerto de Acapulco. El reconocimiento es para Verania Iteja Chávez Leiva. Y bueno, pues esperamos que de nuevo en cuenta se esfuerza, destabilidad y den el seguimiento suficiente para que esta feria, para que ese cerrado pueda dar vida. Continúe con este gran pecado en la próxima edición futura al 2019. Maki, pues siempre un placer estar contigo. Muchas gracias Eric, mi nombre es Maki Donales y la Cachurrita, me suelen decir, así que a divertirse a celebrar y banal a la paz, festividades, así que mañana nos estaremos por ahí también nosotros divirtiendo y conociendo y tratando por la mente hermosa de Tecualapa. Que pasen excelentes noches. Gracias, mi nombre es Eric Segura, pasenla muy bien, buenas noches. Y de nueva cuenta, felicidades a la nueva reina, no de la Jambaica 2018. Felicidades para Verania Iteja Chávez Leiva. 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 dar las gracias a una maestra que me estuvo apoyando con mi discurso y entre otras cosas. Una paisana, la profesora María de Jesús Roca Ramírez. Muchas gracias Roca por todo su apoyo. Se le quiere mucho. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!